Bueno, bueno, vamos a ver cómo está el corderillo, que está la paletilla, que está aquí, ya bien cocinadita. Vamos a ver. Uff, esto está divino. No se puede apreciar. A ver, con el vapor. A ver, ahí, ahí está. Ha cogido esto un aroma, lleva dos patatas, dos tomates, una batata doce, un boniato, una cebolla y nada más. Esto tiene color y sabor. Chao. Buenísimo. Esto está, pero buenísimo. Un saludo y nos vemos a la próxima. Chao.